Hola, soy Vladimir Renjifo Guzmán, llevo 35 años con GECOLSA y me desempeño en el cargo de instructor de operación de maquinaria pesada. En estos momentos soy el instructor certificado por Caterpillar para realizar esta labor. Haber logrado realizar una carrera a través de este tanto tiempo, 7 quinquenios, 35 años, y haber educado y sostenido a mi hermosa familia, mi esposa, mis tres hijos, y me siento muy afortunado de este cargo que ostento. Y la verdad, trabajar con la compañía ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, tanto a mí y a mi familia. A lo largo de este tiempo que he estado con la compañía, he dictado más de 1500 capacitaciones, dándole apoyo a nuestros clientes en todo lo que es la parte de maquinaria pesada. Han habido muchos momentos wow en los cuales yo me he sentido muy bien. Uno de esos fue cuando fui promovido al cargo instructor. Eso fue más o menos como en el año 92-93 y paralelo a eso pues también obtuve el premio al mejor técnico de GECOLSA y en esa ocasión la empresa me dio un premio para ir a Caterpillar a conocer todas las instalaciones durante una semana con todos los gastos pagos. Bueno, la verdad todos los valores son buenos, bien fundamentados, pero yo realmente me identifico con el valor de la pasión. Pasión por lo que hago, porque todo lo que yo he hecho a través de ese tiempo que he sido instructor de operación, lo he hecho con tanta entrega que inclusive en todos mis cursos mis alumnos salen muy agradecidos con lo que yo les comparto a ellos porque tenemos mucha conexión. Yo les doy todo de mí para trabajar con ellos ya toda la pasión por el trabajo. Ese es mi valor, el que yo más resalto, la pasión por el trabajo. Bien, el mensaje que yo le dejo a las nuevas generaciones de Sangre Amarilla es que si están en la compañía pues entonces que hagan todo su trabajo con mucha pasión. GECOLSA a uno le brinda todas las herramientas para que uno esté acá, para que se haga profesional en el área en la cual está. Yo sé que hoy en día la juventud no está para estar en un solo sitio y en una sola cosa, sino que buscan nuevos horizontes, pero si se quedan acá seguro que si hacen con pasión todo lo que tengan que hacer se van a dar cuenta que GECOLSA es una gran empresa que realmente pocas hay hoy en día como lo es GECOLSA porque yo con mi experiencia he conocido muchos sitios de trabajo y GECOLSA es un excelente lugar para trabajar.